La mariposa calavera es un tipo de mariposa de la familia de Lepidopteros. Se distribuye por África tropical y es capaz de migrar hacia el continente europeo. En muchos lugares es considerada de mala suerte o augurio de muerte, ya que presenta un llamativo dibujo sobre el tórax en forma de calavera, sin embargo es totalmente inofensiva. El adulto es de hábitos nocturnos, por lo que hablamos de mariposas nocturnas. Y se alimenta de savia, miel y flores. De hecho, es capaz de emitir una feromona que hace que las abejas no puedan reconocerla, y de este modo colarse entre el panal para alimentarse de la miel. La hembra pone un único huevo en el dorso de las hojas. Las orugas son de gran tamaño y de un color amarillo verdoso con líneas azuladas, parece una oruga tropical. Además tiene una pequeña protuberancia en el extremo posterior que parece una pequeña cola. Pero, ¿sabías qué?